por fin terminó el 2020 esa fecha que pensamos que nunca llegaría por cierto feliz año nuevo y me esperan unos como que será dos meses de escribir más la fecha pero no importa se agradece el cambio y a diferencia de la navidad que la verdad es una celebración que no disfruto nada el año nuevo me encanta me llena como de mucha energía la idea de nuevos inicios me entusiasma así que haciendo honor a esto he decidido que hoy no te voy a hablar de ningún producto sino más bien te voy a dar algunas herramientas que puedes utilizar en caso de que quieras saber si los productos que tienes ya ahorita en tu casa o que planeas comprar son libres de crueldad animal y si son amigables con el medio ambiente hola te doy la bienvenida a Ecolibrio el canal donde te platico sobre mi experiencia probando diferentes productos para el cuidado personal que son libres de crueldad animal amigables con el medio ambiente y de preferencia de marcas mexicanas mi nombre es Fernanda y como te comentaba el día de hoy no te voy a hablar de ningún producto sino que te voy a presentar tres opciones diferentes de listados que puedes consultar en caso de que quieras saber si los productos que consumes que ahorita tienes en tu casa o los que planeas comprar son libres de crueldad animal y también amigables con el medio ambiente y aunque ahorita no te interese cambiar ninguno de los productos que ya utilizas yo te recomiendo que escojas dos o tres marcas que las busques en estos listados y que veas qué onda con estas marcas y te prometo que te vas a sorprender puede ser que este vídeo termine siendo un poco largo por lo que es muy probable que lo divida sin embargo ahorita no lo sé creo que lo voy a saber hasta que esté editando pero de todos modos pues te voy a informar al respecto antes de empezar quiero aclarar algunos puntos que son súper súper importantes para que entiendas cómo es que estas listas se van conformando y para que sepas lo que implica o no un producto libre de crueldad las empresas te pueden decir que sus productos son libres de crueldad animal pero lo que ellos se refieren es al producto terminado al que tú ya estás comprando en la tienda sin embargo nadie absolutamente nadie obliga a ninguna de estas empresas a aclarar de dónde están proveniendo sus insumos si sus insumos son libres de crueldad animal si fueron obtenidos de manera ética o si no pagaron a terceros para que hicieran estas pruebas en animales aunque algún producto parezca que es libre de crueldad pues que no o sea todavía cabe alguna posibilidad de que alguna parte dentro de su proceso de elaboración no haya sido totalmente libre de crueldad o que haya sido obtenido de manera ética entonces eso es importante considerarlo porque estas listas que te voy a presentar solamente incluyen como cruelty free las marcas que garantizan que todo su proceso de elaboración está libre de crueldad hay marcas pequeñas o que se les llama indies que empezaron de forma muy pequeña normalmente en la casa de alguien en el garage de alguien y se crearon como una alternativa vegana o cruelty free para todos estos productos cosméticos o para el cuidado personal sin embargo se vuelven tan populares que conglomerados o empresas mucho más grandes las adquieren y estas empresas si suelen hacer pruebas en animales la gran gran mayoría de las veces estas marcas que iniciaron como cruelty free así se mantienen sin embargo pertenecen a estas empresas más grandes que si hacen pruebas en animales entonces podemos debatir este tema hasta el cansancio y no llegar a nada la gente que está a favor de seguir comprando estas marcas lo que sostiene es que si tú compras más de estas marcas estos grandes corporativos se van a dar cuenta de que estas marcas son muy rentables entonces van a empezar a cambiar el resto de su producción a ser cruelty free aquellas personas que están en contra de esto lo que dicen es que a los corporativos la verdad es que les importa un bledo el planeta lo único que quieren es dinero y no están dispuestos a seguir comprando estos productos a pesar de que estos hizo cruelty free están beneficiando empresas que si hacen pruebas en animales o que incluso las fomentan en lo personal creo que ambas posturas son perfectamente válidas yo te puedo decir que si compro marcas que son cruelty free pero que pertenecen a conglomerados que hacen pruebas en animales como por ejemplo urban decay y it cosmetics que estas dos de hecho son de l'oréal y si no mal recuerdo son las únicas dos marcas de l'oréal que no prueban en animales o igual se me está pasando una o dos pero el grueso del portafolio de l'oréal hace pruebas en animales entonces bueno mi meta a largo plazo si es dejar estas marcas totalmente o sea yo sigo probando sustitutos para dejarles de comprar a ellos sin embargo es algo que sigo haciendo entonces bueno esa es una decisión que tú debes de tomar con base en lo que pues tú pienses al respecto en las listas que te voy a presentar estas marcas si las ponen como cruelty free sin embargo por lo menos en dos de ellas si te dejan muy claro que pertenecen a laboratorios que si hacen pruebas en animales para que tengas muchísima más claridad y transparencia sobre lo que estás consumiendo supongamos que tú compras un producto que anuncia a todo lo alto que es libre de crueldad que es eco friendly que es vegano wow maravilloso todo entonces tú con toda la confianza del mundo buscas esta marca en las listas tu 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 y oh sorpresa no aparece y lo más probable es que vayas a pensar que te mintieron y pues no necesariamente lo que pasa es que estas listas no incluyen aquellas marcas que se venden en la china continental entiéndase todo menos hong kong hasta el 2019 no se podía vender ningún producto para el cuidado personal ni higiénico ni cosmético a menos que hubiera sido probado en animales o sea sí o sí por ley o sea no no había opción entonces lo que hacían muchas marcas es que por ejemplo entrabas a su sitio a investigar su postura sobre este tema de las pruebas en animales y te decían algo así como no probamos en animales a menos que la ley lo requiera o sea si china nos lo pide probamos en animales básicamente es es el mensaje a partir del 2019 y gracias a los avances científicos que se han dado hoy en día en los que ya se sabe que no necesariamente tienes que probar en animales para tener resultados concretos y confiables sobre el impacto de muchas sustancias en los seres humanos y hay otra forma de hacerlo un modo más científico es que china ya ha probado la venta de algunos productos ojo con el algunos productos en china sin haber sido probados en animales que digo no es lo ideal pero bueno es un paso hacia la dirección correcta ahora el tema con esto es que esto apenas empezó en el 2019 y realmente es algo muy reciente entonces no es algo que todavía se haya implementado en absolutamente todo el país y que sea muy confiable además algo que sucede es que aunque una marca se le permita vender sin haber sido probada en animales todavía está sujeta a revisiones por parte del gobierno de manera aleatoria entonces realmente no hay como ninguna garantía de que estos productos jamás van a ser probados en animales entonces podemos decir que este tema de china sigue siendo así como que medio medio nebuloso entonces todavía las marcas tienen esta leyenda así como de estamos en contra de la crueldad animal a menos que nos lo pida china que es como medio truculento estas listas que te voy a presentar si las marcas venden en china las ponen como que no son libres de crueldad independientemente de cómo se denuncien en occidente entonces eso es importante que lo consideres para sobre todo si tú tienes algún producto que dice que no es libre de crueldad pero después descubres que se venden china pues temo informarte que si se prueben animales punto estaba editando este vídeo y me di cuenta de que se me olvidó decir algo bastante importante que es que puede haber productos que estén hechos en china pero que no estén probados en animales o sea esto tiene que ver más con un producto que se venda en china no tanto que se manufacture en china entonces puede ser que te llegues a encontrar con marcas ya sea mexicanas o internacionales que digan que están hechas en china y que son libres de crueldad animal y esto es posible mientras no vendan como tal en china no hay ningún problema o sea pueden estar pueden estar manufacturadas en china sin haber sido probadas en animales entonces por ese lado no te preocupes la primera lista de la que te quiero hablar se llama cruelty free kitty y esta es básicamente mi biblia es la que siempre siempre reviso es la que tengo a la mano en cada momento esta lista la inició una chava en eeuu así que si el sitio está en inglés y solamente incluye marcas de venta internacional o marcas pequeñas que se venden en eeuu así que como tal no vas a encontrar marcas mexicanas pero por ejemplo si está la marca de ere pérez esta es una chava mexicana que vive en australia y ahí es donde desarrolló su producto entonces como que es mexicano pero también australiano méxico australiano esa marca por ejemplo si está bueno no vas a encontrar aquellos productos que puedes encontrar aquí en los mercados alternativos pero seguramente vas a encontrar todas las marcas o por lo menos las marcas más populares que compras en el supermercado así que por eso es una gran lista para que hagas un diagnóstico de lo que ahorita tienes en tu baño en caso de que decidas hacer el cambio ahora o en el futuro entonces así puedes hacer un diagnóstico de todas tus compras también por ejemplo ya sabes que ves en instagram aquel producto que mueres por probar y así se te se te cae la baba esta también es una muy buena lista para revisar si esos productos son tan buenos como dicen que son su lista tiene más de 700 marcas alternativas entonces opciones hay o sea no no es como que voy a hacer si dejo de comprar este shampoo de l'oréal o sea opciones hay las hay bastantes así que no te preocupes por eso esta lista te da muchísimas muchísimas opciones y otra cosa que me gusta mucho de este sitio es que no solamente tiene la lista de marcas libres de crueldad animal sino que también tiene las que no son libres de crueldad animal entonces si tú haces la búsqueda en una lista y no encuentras tu producto puedes irte a la otra y ver si está entonces ayuda como para para hacer como una confirmación del origen de tu producto y hay varias cosas que me gustan mucho de este sitio de entrada es súper fácil hacer las búsquedas en cuanto entras a su sitio en la parte de arriba viene los listados el primero es el que es libre de crueldad animal el segundo es el que sí tiene crueldad animal después viene lugares donde puedes conseguir estos productos en eeuu y finalmente tiene un blog donde viene muchísima información y noticias muy actualizadas sobre el tema del consumo consciente como te decía es un sitio que está en inglés si este es un idioma que no sientes que domines muy bien lo que puedes hacer es copiar los textos y pegarlos en google translate y google translate digo no es lo más confiable sin embargo si la información más relevante seguro te la va a traducir sin ningún problema y entonces así ya vas a poder tener una idea mucho más clara del producto una vez que das clic a cualquiera de las listas ya sea la de crueldad animal o la libre de crueldad animal te va a aparecer un filtro donde tú puedes elegir y aparte vienen las marcas en orden alfabético yo en lo personal no uso el filtro porque no se me hace tan práctico prefiero irme por orden alfabético a la marca que me interesa primero te aparece la marca después te dice dónde lo puedes comprar de nuevo en eeuu lo que más más me gusta es que una vez que encuentras la marca puedes seleccionar la marca específicamente y eso te va a llevar a otra página dentro del sitio con toda la información de la marca y de por qué si se considera o no se considera libre de crueldad animal y creo que esto es lo más valioso de este sitio en particular es que tiene muchísima muchísima información o sea por ejemplo si entras a por ejemplo si buscas urban decay le das clic a urban decay inmediatamente te lleva una página donde te dice que pertenece a l'oreal y que l'oreal es una marca que si hace pruebas en animales ahora también en estas páginas adicionales te dice qué productos tiene te dice cuál es su postura con este tema del de las pruebas en animales entonces la verdad es que es el de todos es el sitio que para mi gusto es el más completo otro plus que tiene este sitio además de toda la información adicional que te dan sobre las marcas es que ellos mismos contactan a las empresas y no es voluntario entonces ellos se ponen en contacto con estas marcas les hacen unos cuestionarios respecto al origen de sus insumos etcétera etcétera y con base en esto es que ellos deciden ponerlo en la lista libre de crueldad o de crueldad animal porque hay muchas marcas que empiezan como libres de crueldad y en dos años o tres años pues ya no o sea ya empiezan a hacer otra vez pruebas en animales o empiezan a vender en china entonces en cuanto eso sucede lo sacan de la lista inmediatamente que ese es otro aspecto que me encanta de este sitio es que está súper súper actualizado incluso si tú entras a cualquier a cualquiera de los links que tienen en la parte de hasta arriba te van a decir la fecha de la última actualización de eso que estás leyendo y siempre está actualizado algo que puedes hacer es seguirlos en su cuenta de instagram donde aparte siempre están poniendo información sobre las marcas tienen también una liga en su bio donde le das clic y eso te lleva inmediatamente al listado actualizado de marcas entonces digamos que tú estás en un súper o en la farmacia y no sabes bien qué producto comprar cuál sí cuál no pues entras ahí rapidísimo tú 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 a su instagram y ahí vas a tener la lista completa en la palma de tu mano con la novedad de que si decidí dividir este vídeo en dos no tanto porque quedará muy largo el vídeo sino más bien porque creo que es mucha información muy condensada entonces creo que es un poco más digerible si está en dos partes así que por hoy terminamos con esta información ya te di los puntos importantes que hay que considerar para saber si tu producto realmente es cruelty free y también te doy mi lista biblia mi lista favorita para que la tengas a la mano la próxima semana te voy a poner el vídeo donde te doy dos recursos adicionales uno de ellos en español y te digo por qué los listados de peta y de leaping bonnie la verdad no son mis favoritos yo no los recomiendo mucho si te gustó este vídeo por favor no dudes en darle like en compartirlo porque creo que esta información particularmente es muy valiosa y muy importante que la mayor cantidad de gente tenga si te gusta el contenido del canal por favor suscríbete dale click a la campanita ya sabes todo el rollo también puedes seguir a eco libro en instagram y pues bueno nos vemos la próxima semana y hasta entonces espero que estés muy bien chao